Se habla de una reunión que habría sostenido en estos días usted con Alan García. ¿Confirmaría en todo caso esta reunión y de ser el caso se abordaron algunos temas? ¿Qué nos podría hacer el respecto? Bueno, circulan muchos rumores en la mula, la mula como si fuera la enciclopedia británica, ¿no? Yo sí me he tomado un aperitivo con Alan García y como hacemos de vez en cuando y fue muy agradable en la ocasión del cumpleaños de un amigo común. Y nada más, no hemos hablado de ninguna de las cosas que dice la mula. Yo creía que era la tumba, pero me corrigieron que es la mula.